Estamos en la milenaria ciudad de Éfeso. El primer imperio que subyugó esta ciudad fueron los griegos, después los romanos. En la época de los romanos fue que el apóstol San Pablo vino aquí a esta ciudad. Después vinieron los bizantinos, que son los romanos de oriente, el imperio de oriente. Después los otomanos. Hoy son ruinas. Éfeso fue importante por dos cosas principales. Primero, por Artemisa, o Diana, la gran diosa de los Efeitos. Cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, aquí se convirtió en una amenaza para el negocio que había detrás de toda esa leyenda de Diana. Ahí, en el templo de esta diosa, había un centro con mil prostitutas, donde se practicaba la prostitución sagrada, el tema de la fertilidad y ese tipo de detalles. Por eso, esta era una ciudad, para el cristianismo, completamente inmoral. Entre paréntesis. No olvide usted que para el mundo pagano, religión es una cosa y moral es otra. Para nosotros los cristianos son indivisibles. Luego teníamos el culto del emperador. Aquí se adoraba a Adriano. Hay un templo a Adriano, que era el dios. Y se obligaba a las personas a adorar al emperador. Es lo que se llama el culto al emperador. Cuando los cristianos se negaron a adorar al emperador, entonces vino la persecución de Domiciano. Por eso el libro de Apocalipsis no es lo que la gente cree. El libro de Apocalipsis es un libro con una teología política, subversiva completamente, porque los romanos decían que el kirios, que Dios, era el emperador. Entonces el escritor de Apocalipsis dice no. Dice no. Jesucristo es el rey de reyes, el kirios, de cualquier otro kirio. Es una cachetada al emperador. Cuando dice el que está sentado en el trono, el que era, el que es, el que será, es un libro contrario a toda la filosofía, a toda la religión del emperador. El cristianismo, mis amigos, ha sido eso siempre. Una contracultura, un mensaje antimundo, antirreligión mundana. Y yo quiero decirles que no debemos perder esa esencia. Hoy éfezo son ruinas y estamos en medio de las ruinas. Pero el legado del apóstol San Pablo es lo que debe prevalecer en nosotros hoy. Nuestro mensaje debe ser antimundo, anticultura, y debe representar una amenaza para todos aquellos que promueven la idolatría y todas aquellas enseñanzas que violan los principios y la esencia de nuestra fe. Que Dios los bendiga. Seguiremos en este peregrinaje. Muy amables. ¡Gracias!